Muchas gracias a todos los miembros del canal, muchas gracias a ustedes chicos que siempre apoyan la taberna del enano. Así que si quieres participar en los sorteos de tokens que hago todos los meses, ¿qué estás esperando? Únete como miembro del canal que esto recién está comenzando. Muy buenas mis queridísimos cracks enanos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video aquí en el canal, un video sobre builds loquísimas de Classic. Hace dos días les traje una sobre el Fiery Warrior que lastimosamente lo parcharon, pero ahora les voy a traer otra sobre Warrior. Si me preguntan por qué tanto sobre Guerrero, bueno, en parte es una de mis clases favoritas, pero es que no encuentro de otra clase. Es una clase muy versátil que sacan builds que en lo personal no había visto antes, pero que analizándola un poco mejor tiene todo el sentido del mundo. Esta build es la UA Tank Build, o mejor llamada como Unrelenting Assault Tank Build, o sea un tanque que hace muchísimo daño. Si se preguntan si es una build meme o una build que no funciona, tengo que decirles que no, es una build que funciona claramente y que se puede confirmar en los Warcraft Logs. En un momento les voy a enseñar algunos logs para que vean que es perfectamente tanqueable por este tipo de Warriors. Ahora vamos a leer un poco de las definiciones que nos hablan aquí, vamos a ver los talentos, los pros y los contras, los glifos y muchas cositas más. Punto positivo de este tipo de tanques, tiene una cantidad de amenaza demasiado alta. En lo personal yo no sufro de amenaza en uno contra uno jamás, siento que el Warrior tiene el mejor opener de todos los tanques, es imposible que le jales el agro a uno. Sin embargo esta build potencia aún más el agro y hace mucho más de PS, y encima que para agregar a varios bichos no es que esté peor ni que esté superior, sino que digamos que cambia el atronar o los talentos de atronar por el talento de golpes de barrido, que ahorita lo vamos a ver. Defensivamente lo único que quitamos de nuestra build es el bloqueo crítico, que sabemos que cuando nos meten un putazo y lo bloqueamos tenemos una probabilidad de bloquear el doble de daño. Este talento es muy fuerte, de hecho para late game creo que esta build no va a ser tan rentable, es mi predicción. Pero por el momento no es tan necesario porque el bloqueo que llegamos es muy poquito, al menos la cantidad de bloqueo es baja. Mientras que ofensivamente podemos usar la revancha con cada global cooldown, o sea la revancha se puede activar constantemente. Tenemos talentos mejorados para esta revancha, tenemos talentos que lo aumentan muchísimo el daño también. Tenemos más fuerza, pericia, ya que cogemos unos talentos de armas, que prácticamente es el mismo talento de protección, un poco más abajito. Pero como no tomamos esa protección lo compensamos con ese clásico de talento de más poquito de aguante, más poquito de pericia, más poquito de fuerza. Clásico talentos de tanque. Y también tenemos una mejora en expertise, que es cierto que nos va a ayudar mucho para tanquear, o sea para agregar mucho más. La pericia es algo que los tanques al inicio suelen tener un poco de problema, pero con esto te ayuda mucho a capearlo realmente. También tira la habilidad de trauma este tanque. Con esto podemos decir que si se usa esta build, el Warrior Armas deja de ser completamente utilizable. El Warrior Armas solo se lleva más que nada porque tira este buffo, que es súper importante, el trauma, para aumentar el DPS de todos. Pero si esta build ya lo lleva, lo único que le quedaría al armas sería el aumento en daños de sangrado sobre el objetivo. Es el único beneficio. Y este beneficio también lo llevan los druidas ferales. Entonces si hay un druida feral y un Unrelenting Assault Warrior, el armas pasa a ser inexistente completamente. Tenemos un Mortal Strike. Por si ustedes se preguntan, hey, ¿pero el Warrior Armas también reduce de cura? No. Esta build también lleva el Mortal Strike. Prácticamente coge lo mejor del tanque y lo mejor del armas para fusionarle en un spec que pueda aguantarte lo mismo, agregarte más y hacerte mucho más daño lastimosamente. Llevamos también Talento de Último Aliento. Ahorita lo vamos a ver, chicos. Nos está bastante bien en realidad. Y los glifos que se suelen llevar son el de Bloqueo, el de Revancha, que yo no estoy tan de acuerdo, y el de Última Carga, Último Aliento. Y así pueden seguir leyendo diferentes reviews. Por ejemplo, aquí nos habla de que el glifo de Bloqueo es una pérdida de glifo para esta build. Porque nosotros reemplazamos nuestra principal habilidad, que era con el Warrior Tanque convencional del Shield Slam superpotenciado. Ahora lo cambiamos por la revancha. O sea, vas a hacer la revancha ahora nuestra principal habilidad. Y la revancha también se compensa con el Heroic Strike Spam. Hola, mi queridísimo enano. No te asustes, este es un video promocional. ¿Estás cansado de pagar 15 dólares por tiempo de juego para jugar en WoW? ¿Te gustaría simplemente jugar con el oro que farmeas en WoW Classic? Te presento entonces Illy Daddy Group, el cual es una casa de cambio de oro en World of Warcraft. Y sí, este es el nuevo sponsor del canal. Aquí podrás adquirir servicios de intercambio por tiempo de juego o por oro para que tú y tus amigos puedan disfrutar de este fantástico juego. También ofrecen muchos servicios más, así que no tengas ninguna pena ni ninguna duda en ir y consultarles. Realmente lo recomiendo. Abajo en la descripción te voy a dejar el link para que preguntes por todos estos servicios, por promociones, ofertas, tarifas y todo lo que Illy Daddy Group tiene que ofrecer. Así que, ¿qué esperas? Illy Daddy Group, servicio seguro. Bueno chicos, después de esta introducción vamos a ver ahora sí los talentos. Y como vemos, no tiene el talento del atronar mejorado. Quiere decir que atronar va a costar un poco más de ira, va a hacer un poco menos daño y va a lentear la velocidad de ataque un poco menos. No es nada del otro mundo, simplemente es un pequeño cambio en realidad. Lo más importante es que tenemos la especialización en escudo, esto que nos aumenta el esquivo. Todos estos cuatro poderes son súper importantes. Los de atrás no se llevan ninguno. Lo único de los que podemos, digamos, quejarnos es este de acá. Porque mur escudo lo vamos a tener con un minuto de más. Aunque me he dado cuenta, chicos, que en primera fase no es tan importante encadenarse defensivos. Al menos no como en la fase final. Así que tranquilamente se puede prescindir de este talento. Ya luego vamos a necesitar tener nuestro mur en dos minutos, última carga en dos minutos. Y nuestro tier 10, el bonus, también cada minuto. Y vamos a encadenar nosotros mismos como guardias. No necesitamos que nadie más nos tire defensivo. O sea, es una de las mayores virtudes. Pero por el momento no es necesario. No tenemos el stun a un objetivo. Tampoco tenemos el stun a varios objetivos. No vamos a poder colocar la vigilancia. O sea, son pequeñas cositas que perdemos. Pero ahorita vamos a ver todo lo que ganamos. Este talento que aumenta el daño con el shield slam. Aunque nos digan que no es nuestra skill principal. Creo que puede funcionar. Y en el caso de que no estén los dos puntos aquí. Porque recordemos que eso también silencia el objetivo. Y hay muchos bichos que castean magia. Entonces silenciarlos tampoco no está nada malo. Podríamos colocarlos estos dos puntos acá. Esto es súper importante para hacer más daño. Y esto nos va a permitir entrar en enrage. Cada spec de warrior nos permite entrar en enrage de diferente forma. Y el tanque es así. Cuando bloqueamos, paramos o esquivamos. Entramos en ese enrage. Y con ese enrage podemos activar ciertas habilidades. Como por ejemplo la regeneración iracunda. O frenética o como sea, bueno la skill que te cura. Y también reducimos el daño mágico que nos hacen en 6%. Entonces está bastante bien diría yo. El único cambio probable sería estos dos por disciplinas mejoradas como la repito. Todo lo que se pierde, por ejemplo esto que nos aumenta la fuerza, stamina y expertise. Lo ganamos aquí también. Que aumentamos la fuerza, la stamina y el expertise. Está bien que vitality sea un poquito más. Porque si se dan cuenta son 3 puntos. Y fuerza de las armas son solo 2 puntos. O sea, estaríamos perdiendo un 2% de fuerza, 2% de stamina y 2 puntos de expertise. Pero digamos son cositas pequeñas que estamos perdiendo. También perdemos el devastar. Perdemos la movilidad del warbringer. Que es cargar, interceptar, intervenir todo en combate en una misma actitud. Lo cual esto sí me jode. Porque me gusta moverme, tener libertad con el warrior realmente. Perdemos bloqueo crítico. Defensivamente es lo único que te jode mucho. Y al perder escudo y espada ya no podemos tirar nuestro shield slam como un clear casting. O sea, completamente gratuito. Y también perdemos el devuelve daño. O pues, esa habilidad que rebotamos el daño a los bichos. Pero lo que ganamos chicos es obviamente sweeping strikes. Que esto va a reemplazar de cierta forma la tronar. Un poco más de crítico con H. Eso sí, tenemos que llevar hacha de una mano. Esto nos compensa mucho el hit que necesitamos para no fallar golpes. Tenemos el trauma, que como les dije, reemplazamos esa función del armas. Tenemos el mortal strike. Llegamos a estos dos puntos porque si no, no podríamos bajar a la siguiente fila. Pero de igual forma, hay ciertos bosses mecánicas que nos estunean. Así que tampoco está nada mal. Y llegamos al talento que le da nombre a esta build. Que es el unrelenting assault. Que nos va a hacer muy poderosos en términos de DPS con respecto a la revancha. O sea, en realidad todo esto se enfoca en que hagamos mucho más DPS de lo normal al llevar este talento. Y bueno, aquí le colocamos dos puntos también. En mi opinión, esta build puede funcionar. No quita nada demasiado importante. Pero en términos de control, de limpieza de bichos, este warrior pierde demasiado. Lo que les podría decir es que si van en una raid, este warrior puede funcionar siempre y cuando se lleve al lado un paladín o un caballero de la muerte. Con eso, ya el warrior deja de tener tanta presión. Para tanquear bosses es bastante bueno. Solo perdemos, como vuelvo a repetir, el bloqueo crítico. Pero por todo lo demás, le saca la mierda el boss y así aprovecha mucho. O sea, la revancha se va a activar a cada rato y va a ser un dolor de cabezas para el boss. Bien chicos, he estado probando múltiples glifos, he estado viendo múltiples Warcraft Blocks y me he dado cuenta de varias cosas. La primera es que el Shield Slam es casi inespameable. A lo mucho en una pelea relativamente larga, lo voy a usar poco más de 5 veces, poco menos de 10 veces. De la misma forma, como Nagrama se limpia muy rápido, el warrior no encadena defensivos, simplemente los usa una vez por pelea. Así que glifos de Muro Escudo y Última Carga no son tan útiles. Lastimosamente, no. Los glifos que más me han convencido son el de Rajar, el de Sweeping Strikes y el de Revancha. Les comenté que para tanquear en área no es tan bueno, pero con estos dos glifos la cosa cambia un poco. Así que es algo que tenemos que tener en cuenta y nuestra principal habilidad para spamear es la revancha y el golpe heroico por encima de absolutamente todo. Más adelante vamos a ver este de unos Warcraft Blocks, pero desde ya les adelanto que estos son los verdaderos glifos que para mí tienen una efectividad muy por encima de las demás. Y ahora sí chicos, estamos aquí en los Warcraft Blocks. Vamos a revisar la poderosa build del Warrior Campeón y vamos a ver, miren, desde ya vemos que hace más de 5.000 DDPs. Bueno, este es el tema de los tops, me imagino que un promedio normalito sería poco más de 4.000 DDPs como un tanque promedio. Vamos a ver también qué ocurre con la otra build de tanque, con la build de tanque convencional. Vamos a colocar en Guerrero Protección y claramente pues hace como 1.000 DDPs menos. Ahora, mi gran pregunta es, ¿estos tipos pueden tanquear a Patchwork sin ningún problema? Es lo que vamos a ver justo ahora y vamos a ver ahorita. Por ejemplo, aquí está Tom que está siendo de Warrior y vemos también que está siendo pareja con un DK Sangre y con un Paladín Protección. Entonces sí, tranquilamente lo está tanqueando y es decir que Patchwork pega muy fuerte. Realmente es una cosa de locos allí. Pero vemos que su principal skill es Revancha y Heroic Strike. El Shield Slam lo habrá tirado una que otra vez, más que nada para activar el glifo de 10% de aumento de valor de bloqueo. Pero hasta allí nada más, o sea, todo recae en Revancha y Heroic Strike. Nada más, Revancha como un putísimo loco. Es la principal fuente de agrego, de daño. Y si nos vamos a la tabla de daño, vamos a ver que Tom está haciendo incluso más daño que el propio Warrior Armas, que los Paladines. Es una completa locura, o sea, what the fuck, estás como otro DPS más. Estás por debajo de los brujos y de todos los top DPS que están obviamente un poco más arriba. Pero tú te mantienes bien parado. Es más que nada por la Revancha Absurda y el Heroic Strike que estás spameando a cada rato. Entonces esto me da que pensar realmente. Tendría que ver también cuánto Shield Slam ha metido. Porque ese 10% que digo del glifo también es importante, pero por lo que veo no sé qué tan importante sea. Pero como vemos, lo atanquea sin ningún problema. Hace más daño que specs netamente de daño. Y analizando un poco en el daño realizado también, vamos a ir acá a Tom. Que incluso, mira, ha finalizado haciendo más daño que todas estas clases. What the fuck, o sea, parciando 100. Está súper bien, en realidad estoy muy enamorado de esta clase. Vemos que el Shield Slam solo lo ha casteado 3 veces. El boss ha durado, chicos, 2 minutos con 31. O sea, es lo normal. Creo que Patchwork te puede durar 3 minutos si eres una guild o tienes una composición promedio. Su máximo DPS ha venido de Revancha. Vamos a revisar finalmente, aquí en el resumen, todas las gemas que está usando. Que es prácticamente de Full Stamina Expertise para capear. Un poco de defensa por acá, pero es más que nada Full Stamina. Incluso está tanqueando con el naipe, que es siempre lo que les digo. El Warrior tanquea con naipe. Eso desde mis videos de hace un año siempre ha estado presente. Así que eso ha sido todo mis queridísimos cracks. Espero que les haya gustado esta nueva build, que está muy interesante. Wow, o sea, no sé qué más cosas van a sacar. Así que no se olviden, chicos, que hago sorteos para los miembros todos los meses. De hecho, dentro de pocas horas voy a tener que hacer un sorteo. Lo estoy grabando el mismo día que voy a hacer el sorteo. Y denle like, suscríbanse, comenten. Tienen la capa de ver estas cosas. Y hasta el próximo video. Cuídense mucho, sean felices y coman perdices. Adiós. Adiós.